Hola a todos amigos, mi nombre es Merdíez, hoy les vamos a hacer un mod bastante genial, vamos a ver un mod que está bastante bien y es para la 1.12.1, 1.12, 1.11.2, 1.11, 1.10.2, 1.8.8 y 1.7.10 Esto sería como el Roguelic Dungeons, pero más pequeño y el Roguelic Dungeons es para... Dungeons, me mía, Dungeons es para, bueno, de arriba a abajo, ¿no? Se comienza arriba como si fuera pues una torre, que se yo, te puede tocar una torre con tipo ruinas y todas esas cositas pero esto es de abajo para arriba, o sea, de la base, de donde estás tú, del piso, para arriba, ¿ok? Esto es bastante genial, dice que este mod genera torres a través de mundos de Minecraft donde puedes luchar y ganar recompensas las torres que se generan al azar del mundo tienen 8 niveles que necesitas derrotar y luego el nivel final que sería un jefe en la parte superior de la torre que es poderoso pero te da una recompensa que valdrá la pena ya dije más o menos de lo que se trata y sí, el mod es de Battle Towers, que si es que no lo dije, pues ahí está y, bueno, ya dije las versiones como tal el poblado, pues está bastante genial el poblado, aunque no tiene herrero pero literalmente apareces abajo de este árbol, así que vamos a dejar la semilla para que ustedes, pues, lo tengan ahí, la semilla, bueno, las jornadas no es necesaria y estamos de original porque literalmente está en medio del bosque este, ¿no? está bastante bueno, si me agarran trabadas es porque se está generando más de estas torres súper gigantes que están, pues, atrás mío, ¿ok? se van a generar así aleatoriamente, van a salir hasta en el medio del agua, del mar en donde sea, ¿ok? y vamos a ver cada uno de sus niveles mientras más niveles hagas, pues más fuerte va a ser las personas, ¿no? los mobs que van a salir, obviamente los esqueletos, los zombies y muchas cositas más vamos a acercarnos un poquito esto me va un poquito trabado, la verdad no sé por qué hay muchas flores ahí, pero bueno tiene dos entradas, esa de ahí y por acá así que está bastante bien, por si es que ustedes desean, pues, irse en cualquiera vamos a poner acá piedra luminosa ya que no esté iluminado para nada vamos a poner uno por acá ok, madre mía que se me traba esto, ahí está los errores estos bueno, acá tenemos, madre mía, es que se me traba todo y esto no es normal en mí, o sea a mí no se me traba casi nada esto, pero bueno lo que sea acá tenemos lo que vendría siendo spawn de zombies y de esqueletos que se van generando acá en el primer cofre tenemos, pues, un pico botón, antorchas, pueden aparecer tonterías ok, pueden aparecer muchas tonterías bueno, ahí tenemos esto, mejor ok, en el segundo nivel tenemos zombies y también arañas pero de cuevas, las venenosas, ¿no? y acá, pues, tenemos tontería lana, carbón, cuenco lo que interesa, sí, es el último nivel porque estos, pues, no, no te dan mucho que digamos, ¿no? vamos a poner acá el umbral un poquito más por acá, pues, tenemos vamos a poner un poquito en... no, no, no bueno, si pongo un pacífico, supongo que se va a ir el móvil de arriba eh, sí, estos son losas como están viendo, son losas y algunos están rotas, ¿ok? mientras más subas, más rotas van a estar así que hay que tener mucho en cuenta eso acá tenemos pan y... y... un bloque de cristal vamos a subir un poquito más por acá tenemos, pues, araña de cueva tenemos, eh... esqueletos o sea, esta es la peor combinación arañas de cueva y esqueletos eh... porque, claro, o sea tratas de que no te... no te... no te disparen ninguna flecha pero tampoco que te toquen las arañas porque te dan veneno, ¿ok? acá tenemos dos tipos de zombies estoy súper agripado, por cierto eh... tenemos, eh... semilla de... de... de calabaza y también tenemos semilla de sandía, ¿no? está bastante genial vamos a subir un poquito más con todo eso tengo 15 antorchas pero bueno, acá tenemos cuero eh... tenemos lo calado crudo que sería pescado crudo y pólvora eh... bueno, este... como están viendo spawn de zombies que nada más no sé en qué piso estamos ya pero estamos muy cerca como están viendo es más... eh... se puede ver que está más roto lo que vendría siendo las paredes la... los pisos, perdón y acá, eh... sí eh... el tipo este bueno, este es el... el penúltimo nivel y este es el último el último nivel va a... eh... a contener este... este bicho que no sé por qué no está supongo que sí un segundo sí, no me deja ver el... 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 en un segundo vamos a alejarnos un poquito de acá no me deja ver ese último bloque porque necesitamos matar al jefe lo malo, ok de este mod que le veo súper asqueroso por cierto súper lag ok súper lag no sé si es por este mod o porque me falta poner el... el Optifine me parece creo que ya lo he puesto en fin lo que sea lo que tenemos que hacer es matar al boss rápido que es este tipo que es súper grande ok eh... tira cargas igneas ok vamos a ver si podemos matarlo con espada y afilado vamos a ponernos un segundo ahí está bueno me puse esto acá con filo vamos a matarlo entonces tiene como 200 me parece de salud pero también se va curando ok así que tenemos que matarlo es muy difícil ya que con su ataque que tiene el tipo o sea la carga ignea es como si fueran los ataques del gas ok lo matamos y dice a Battle Towers Guardian ok acá tenemos cositas súper mejoras ok dice has fallen without its power that madre mía como suena no the tower we collapsed o sea se va a colapsar porque ya murió vamos a dejar un poquito más madre mía es que esto está demasiado un segundo que esto me va a agarrar un lag esto está súper bajo ok y como están viendo se va a destruir cada parte de la torre ok al momento de matar lo que vendría siendo el boss final discúlpenme en serio les pido mil disculpas yo sé que es muy poco ético que esté súper laggeado pero a ver tengo una buena laptop ok es una Core i5 con 2.5 GHz y si el RAM pues es de 4 voy a ponerme voy a aumentar la capacidad de RAM para que sea de 8 ok pero no sé por qué tengo tanto lag estoy tocando un poquito el tema este de la configuración de lo que vendría siendo el la laptop como tal ya sea con su tarjeta de video puesta que tiene como tal y es un poquito raro porque no sé cómo configurarlo como tal y como estuve tocándolo pues como que se me no sé ya lo sabrán más o menos ustedes se me ha estropeado un poquito esa parte y por eso lo tengo así súper relajado todo pero bueno espero que os guste un montón entonces este mod como digo queda solamente unas cuantas plantas pero normalmente se destruye todo ok como están viendo y de acá obviamente puedes hacer tu tu granja de lo que queda de los spawn ya sea de esqueletos de zombies que está bastante bastante genial pero bueno espero que os haya gustado un montón entonces un saludo un saludo y hasta la próxima bye